2 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 10 12 12 12 13 14 14 15 15 15 16 15 15 16 16 15 16 16 16 16 16 ¿Tú sabes? ¿A ver qué es el barco? Se volamos ajarles a la casa ¿Qué es eso? No, vamos ajarles a la casa ¿Y tú nosotras? ¿Qué es lo que está pasando? No es un barco ¿Se Chr po少a? No, 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 no No, 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 no no No, no es verdad No, 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 no. No, 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 no.